A ver, ¿cómo escribo esto? Como un problema de edades. El doble de la edad que tenía hace tres años es igual a 39 años menos la mitad de la edad que tengo ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué edad tenía hace tres años? X menos 3. El doble es igual a 39 años menos la mitad de la edad que tengo ahora. La mitad de la edad que tengo ahora es X partido 2. Entonces, ¿esto me quedaría? 2X menos 6 igual a 39 menos X partido 2. El mínimo común múltiplo es 2, 2 entre 1 es 2, por 2X, 4X. Menos 12 igual a 78 menos X. Paso esta aquí para acá, me queda 4X. Más X igual a 78 más 12. 5X igual a 80. Y 80 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cómo? Sí. Sí. 18. ¿A dónde usted cree que yo lo estoy pensando? Dice lo que me tiene que dar. Lo tengo todo fríamente calculado. ¿Qué es lo que me tiene que dar?